¿Qué tal amigos? Te saluda tu amiga Anita Santibáñez. Esta vez para invitarte de todo corazón a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Anita Santibáñez Oficial. Y también no te olvides de activar la campanita para que te puedan llegar nuestras novedades y puedas ver las exclusividades de tu artista, Anita Santibáñez. ¿Qué tal amigos? Te saluda tu amiga Anita Santibáñez. Esta vez para invitarte de todo corazón a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Anita Santibáñez Oficial. Y también no te olvides de activar la campanita para que te suscribas en nuestro canal de YouTube.